Hola mis chicas lindas del grupo, bueno pues mi nombre es Venus Angelica Delgado, para las que no me conocen, seguimos con la siguiente lección del curso de pinceladas gratis por este grupo, entonces vamos a coger, aquí tengo dos pinturitas, como pueden ver las pinturitas están levantaditas, necesitamos pinturitas que sean más bien como, no sean muy líquidas, sino que sean más bien espesitas, las pinturitas One Shake son semi espesas, lo cual se nos facilita mucho, muchísimo, entonces voy a utilizar lo que es mi pincel, en este caso estoy utilizando uno más grandecito para que ustedes puedan ver como son los movimientos, recuerden ya esto es después de que ustedes aprendan a difuminar muy bien, y vamos a empezar con el primer movimiento, que se llama movimiento en gota, entonces voy a coger mitad de la pintura, y mitad de la otra pintura, por eso necesitamos pinturas que sean semi espesas, sí, porque nos van a quedar sobresalidas y nos va a ser un poquito más fácil coger de cada una, si tenemos una pintura que es muy líquida, entonces se va a chorrear en todo el platico y va a ser más difícil la recogida de lo que es la pintura, entonces aquí ya tengo la combinación, como pueden ver ahí ya se creó una B, ahí acerqué mucho los colores, vamos a ver si me queda bien el difuminado, entonces en una parte lisa empiezo a descargar, como ya les había explicado en el anterior vídeo, empiezo a descargar, ya que tengo la descarga hecha, voy a empezar con un movimiento en gota, este movimiento lo realizamos con el pincel a 45 grados, de esta forma, la idea es empezar de este lado y terminar de este otro, voy a hacer un pequeño giro, voy a presionar, giro, giro, giro y levanto, y aquí ya tengo el primer movimiento que es el movimiento en gota, ¿qué pasa? este es un curso muy rápido, chicas, es como un curso básico del que yo doy, en los cursos que yo doy, casi siempre empiezo con técnicas un poquito más fáciles y terminamos con técnicas mucho más difíciles, en este caso estoy utilizando técnicas, esta es una técnica medio complicadita, para algunas chicas se les puede complicar mucho, pero es como la base para hacer las flores, para hacer las mariposas, bueno, para hacer muchas, muchas cositas, entonces por eso quería enseñarles este, ya si de pronto quieren aprender más técnicas, como hacer rosas, como hacer hojas compuestas, bueno, si quieren aprender muchas, muchas, muchísimas más técnicas y tener absolutamente todas las bases de pinceladas, les aconsejo que hagan el curso, el curso por ser ustedes aquí del grupo, y porque ya saben esto, yo lo dejo muchísimo más económico, entonces si desean hacer el curso, pregúntenme, yo les digo qué precio queda, pero pues en este curso yo espero que ustedes aprendan a hacer las flores y las mariposas que se ven muy bonitas, entonces aquí ya tengo mi primer pétalo, mi primer gota, es una gota hacia arriba, voy a realizar una gota hacia abajo de la misma forma, presiono y levanto, de esta forma, entonces tenemos dos tipos de gotas, que pasa, les voy a decir cómo es más bien la teoría, la idea es que empecemos con nuestro pincel en un sentido diagonal más o menos a 45 grados y terminemos con nuestro pincel igualmente en un sentido diagonal, dando una curva que quede aquí como un punto de B, lo que estamos girando en esta posición se llama punto giratorio, este punto se llama punto giratorio, que es la parte del pincel que vamos a girar, o sea, si yo lo acomodo de esta forma, esta parte de afuera la que va a girar, tiene llamado el punto giratorio, esta parte que es la zona del pincel, que se va a quedar allí quietecito, ¿cómo se llama? punto de anclaje, chicas recuerden muy bien los nombres porque esto va a ir en el examen pues, este se llama punto de anclaje, entonces recuerden muy bien, punto giratorio y punto de anclaje, ¿qué queremos girar? pues el punto giratorio que es la parte de arriba del pincel, ¿sí? y ¿qué queremos que se quede quieto? el punto de anclaje, ¿cuál es el movimiento que debemos de realizar? es este, me disculpan mis uñitas pero hace rato no me las arreglo, entonces estoy esperando que tenga tiempo, entonces ¿cómo debemos de girar? es de esta forma, ¿sí? este es el movimiento, ¿cómo lo muevo yo cuando tengo el pincel? yo lo muevo así, ¿sí ven? estoy girando el dedo gordito y estoy sosteniendo el pincel con este dedo del medio, estoy sosteniéndolo para tener mayor estabilidad y este también me da un poco más de estabilidad, entonces volvamos a hacer lo mismo chicas cogemos pinturita de esta forma ahí, ahí quité un poquito listo ahora descargo ya me estaba secando la pintura en el pincel descargo y aquí en este ejemplo que ya hice voy a tener como color mostaza voy a tener el punto giratorio que es el que va a girar o sea, el color que va hacia arriba es el punto giratorio como color fucsia voy a tener el punto de anclaje que es el punto que va hacia abajo entonces voy a arrancar con esto aquí ya posicioné mi pincel presiono, giro y levanto ya esta fue volvamos a hacer aquí ya tengo presiono, giro y levanto este es el movimiento que quiero que me aprendan a hacer porque con este movimiento podemos hacer muchas, muchísimas cosas por ejemplo voy a hacer el mismo movimiento hacia abajo entonces presiono y levanto por lo tanto a este lado se me complica un poco más hay partes que se complican más y otras que se complican un poquito menos entonces con el mismo color en la misma posición voy a presionar y voy girando hacia acá al lado igualmente aquí voy a presionar y voy girando hacia acá al lado tarea tarea tarea, tarea, tarea hacerme en esto hacerme en esto hacerme en esto ¿sí? la idea es que les quede bien el movimiento para poder empezar a hacer diseños este paso en esta ocasión voy a tenerlo al revés el color mostaza va a ser punto de anclaje el color fucsia va a ser punto giratorio entonces posiciono mi pincel presiono giro y levanto igualmente posiciono presiono giro y levanto si ven que el color mostaza se mueve muy poquito por eso se llama punto de anclaje presiono giro y levanto presiono giro y levanto bueno chicas entonces esta es la idea de los pues de esta técnica de gota en forma de gota de la de la pincelada podemos hacer mariposas podemos hacer flores petalitos bueno podemos hacer muchas muchas cositas bonitas